No es que se celebre el Día de la Región, sino que Cartagena, junto con otros 14 municipios, vamos a recuperar esta ruta romana de cicloturismo, uniendo patrimonio turístico-cultural con el deporte, que es una fórmula, como todos sabemos, de mucho éxito. El año pasado hicimos ya la alianza de la Hispania romana para recuperar con otros municipios, otros ayuntamientos, el patrimonio romano, que prácticamente nuestro legado y lo que estamos potenciando a través de nuestro Museo del Teatro Romano, de los diferentes yacimientos, centros de interpretación, museos, es nuestro pasado romano y yo quiero agradecer esas ideas maravillosas que habéis tenido otros alcaldes, en concreto también el alcalde de Carmona, que por supuesto Juan ha impulsado con todo su equipo este proyecto y nosotros nos hemos subido al carro rápidamente porque creemos que tiene muchos beneficios y tenemos que potenciarlo. Sin duda, dentro de unos meses ojalá podamos visitar todas las ciudades, desde Cádiz hasta los Pirineos, Cartagena, con Tarragona, con toda la zona, hay que conocerlo también para creérselo y para valorarlo y nada más, yo agradecida de que se ponga en valor la profesionalidad de todos nuestros equipos en los diferentes municipios porque sin duda, tejiendo estas alianzas, conseguimos los fondos que necesitamos, la financiación europea, pero también conseguimos competir como destino turístico y atraer muchos turistas internacionales. De esta forma creo que salimos todos ganando. Así que muchísimas gracias por prestarme atención, por invitarme y ojalá pronto podamos recorrerla. Yo os invito a la Ruta de las Fortalezas, que es el próximo 22 de abril en Cartagena y ya seguidamente, si no hacemos la Ruta de las Fortalezas, hacemos la Ruta de la Vía Augusta, que sin duda va a ser una oportunidad. Muchísimas gracias, alcalde. ¡Gracias!